El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones rechazó las pretensiones de algunos sectores que quieren aprovecharse de la situación de los commodities para aumentar los precios de algunos productos básicos. Tomás Marcano, presidente de la entidad, sostuvo que sectores buscan especular y desestabilizar, aprovechándose de una situación internacional que escapa al alcance y control del país. En este momento, se precisa de la unidad de todos los dominicanos. Para garantizar esa valgualdad, la producción nacional, industrial, agrícola y pecuaria. Lo cual, bajo ninguna circunstancia podemos poner en juego, por sectores que buscan especular, desestabilizar, aprovechándose de una situación internacional que escapa al alcance y control de nuestras manos. Y manifestó que las presiones económicas mundiales, la creciente demanda y la compra de productos como el maíz, soya y trigo por las grandes potencias, han arrastrado un alza de hasta un 45% este año. Marcano llamó al país a mantener la calma ante esta situación.